Bueno, los mendocinos tuvimos aperturas de la pandemia antes que ustedes. Lo sé. ¿No? Los porteños la padecieron un poquitito más. Fue un poquito más duro. Pero bueno, eso posibilitó que se hiciera la película acá, con producción y la dirección de Guillermo Navarro, de Sofía Toro, por parte de acá, de Mendoza. Y actores mendocinos, técnicos mendocinos. Pintizaba, la comentábamos recién, una referente acá en Mendoza. Total. Yo no la conocía ella, la vi en la película. La verdad que está maravillosa, fantástica. Sé que la van a disfrutar. Y una temática compleja. ¿Cómo es trasladarte cinco semanas a otro lugar? No, yo estuve dos. Yo estuve dos nada más. Sí, a mí me encanta. Yo digo que... ¿Y tenés tiempo dentro del rodaje de decir, voy a ir a conocer una bodega, voy a ir a dar una vuelta? No. Acá siempre. Pensé que iba a decir, no. No, solamente trabajo. No, acá es imposible en Mendoza. No, igualmente quiero decir que el tiempo me lo tomé después. O sea, primero dejé todo, dejé todo mi amor. Y dije, ahora me voy al Valle de Uco, a las bodegas ahí. Ah, qué lindo. Sí, que hay un par de bodegas, ahí la Azul, está la bodega Vigil. Fuimos también, bueno, varias, invitados por varias bodegas. Y se conoce Mendoza de otra manera. Total. Es como otro paseo. Yo pensaba, cuando te escuchaba, bueno, ahí tenemos el nombre de la peli, Historias Invisibles, de lo que va a la película, ¿no? El tema de trata de mujeres. Es que ni siquiera uno puede poner en palabras lo que es este tema, ¿no? Tan sensible, tan traumático, tan... Duro. Duro, exactamente. Yo creo que está, Guillermo, cuando escribió la película, trataba de poder entender cómo era el funcionamiento. No está ambientada en la época actual, pero hace un par de años atrás. Y lo interesante es cómo son dos historias que no se unen, pero que tienen el mismo disparador. De dos clases sociales diferentes, o sea, que abarca a todo. No es que toca a uno, no, es a todo. Y lo interesante es cómo él cuenta esas historias de una manera, un thriller. Un thriller donde el horror es la realidad. Eso es lo que él eligió como frase, porque siento que me identifico también con esa frase. Y es como decís vos, como dicen ustedes, es impensado y está mucho más cerca de lo que uno se imagina. Y es como muchas veces se invisibiliza alguna problemática que existe cotidianamente, ¿no? ¿Por qué?